¡Hey! Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite. Anteriormente os he subido el video de cómo conseguir todas las recompensas de DC por Fortnite, de Zero Point, estas cositas de los cómics, de forma muy barata. Pues ahora, chavales, toca turno de las cositas de Marvel. Os traigo un ofertón, atentos, para conseguir o bien la skin de Spider-Man Zero, esta que llevo yo ahora mismo, por un eurito y pico, ¿vale? Lo cual es muy pero que muy barato, es un ofertón, o bien para poder estar consiguiendo todo lo que es el pack, ¿no? Con todas las recompensas de Fortnite por Marvel, que incluía, atentos, la skin esta de Iron Man Zero. Así que os dejo los dos métodos estos que tenemos disponibles desde hoy y creo que no va a durar mucho tiempo, así que tendréis que aprovechar esta oferta. Como siempre, antes de empezar con el video y mostraros, pues, lo que hay que hacer, os dejo por aquí el código de mi canal, Rollscon2SY, por si alguien, alguno de vosotros, quiere comprar alguna cosita en la tienda del Fortnite, que me ayudaríais muchísimo. Si el video os ha gustado y os ha servido de ayuda estos dos métodos que os voy a dejar, chavales, pues dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y compartir el video. Bueno, pues amigos, como os he dicho anteriormente, os he subido el video de las recompensas de Batman, ahora lo que vamos a hacer, pues, es ver las cositas de Marvel, ¿vale? Todo esto desde la misma página, desde eneva.com, ¿vale? Vamos a ir directamente ahí. Bueno, pues, os dejo también la página en la descripción del video, obviamente. Y aquí, amigos, fijaros porque tenemos una pedazo de oferta, como os he dicho, por un euro y pico podéis estar consiguiendo lo que es la nueva skin, bueno, la nueva no, perdóname, la skin de Spider-Man Zero. Entonces, hay que estar atentos porque tenemos, o sea, dependiendo de la región que seáis, pues, os van a salir disponibles unos packs u otros, ¿eh? E importante, iniciar sesión, registrarse, lo primero que tendréis que hacer, si no tenéis una cuenta registrada, os registréis rápidamente y luego iniciar sesión. El tema de los 5 euros, no sé cómo va, pero aquí nos indica que podremos incluso, pues, hasta ganar 5 euritos, ¿vale? No sé si para los nuevos podría ser. Entonces, muy importante también, pues, el tema de la región, ¿vale? Aquí, como veis, pues, tenemos este pack, ¿no? El pack del Spider-Man Zero, que, atentos, por aquí estaría en Europa, aquí en Estados Unidos, así que tenéis que fijaros en esto. Importante también el tema de la plataforma, yo ahora mismo estoy buscando desde ordenador, ¿vale? Lo cual, si sois de distintas plataformas, pues, tendríais que fijaros en eso, ¿vale? Aquí funciona en Windows, pues, vosotros tendríais que buscar otra distinta. Bueno, pues, por aquí, en Windows, por ejemplo, en ordenador, tenemos esta oferta por 1,85, que es súper barato, la verdad. Está rebajado un 53%, ¿eh? Esto. Luego va a salir un poquito más caro, ¿eh? Esto costaría 5 euros, que es lo que costaba el cómic. Ahora, insisto, por 1,85 podéis estar comprando esto. Si sois de Europa, pues, aquí. Si sois de Estados Unidos, luego tenéis el otro, que es de aquí, o el global. Por aquí, como veis, tenemos el global. Así que tenéis que fijaros con esto, ¿eh? Este, por ejemplo, pues, 1,83, que nos serviría para todo el mundo. Y, bueno, tendríais que comprarlo y, nada, os darían, os enviarían un mensaje, un correo, en vuestro correo electrónico, ¿no? Y os darían el código este. Luego tendríais que venir aquí, en Fortnite.com, canjear código e introducir el código. Y luego, pues, os darían ya lo que sería la skin, ¿no? De Spiderman 0, en cuanto iniciéis sesión. Vale, esto sería para la skin. Como veis, muy barato la oferta esta. O sea, hay que aprovechar si no tenéis esto. Porque esto luego va a salir más caro. O sea, va a estar más caro. Y luego, pues, si queréis el tema del pack entero, pues, lo he visto por aquí. Lo que pasa es que, bueno, un poco... A ver, que no es caro, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos el global, que serviría para todo el mundo. Y 11 con... 11 con... No, este 14, ¿vale? Este no está rebajado. Buscaríamos un poquito más barato este de aquí, ¿no? Por ejemplo, el de 11 con 36. Que nos costaría. Luego hay otro más baratito, creo, también, que lo he visto. Este de aquí, por ejemplo, 10 con 50. Este me interesa más. ¿Vale? Que os incluiría todas las cositas de los cómics, ¿vale? La primera, que es Spider-Man 0. Luego la segunda, que fue el envoltorio de Iron Man. La tercera recompensa, pues, el pico de adamantium. La cuarta, el graffiti este de Wolverine. Y luego la quinta recompensa es esta pantalla de carga. Luego, al canjear todos estos cosméticos, pues, os daban la skin del Iron Man 0, ¿no? Pues, como veis, aquí tenemos esta oferta que cuesta, pues eso, 10 con 50. Lo cual está bastante bien, ¿no? Porque son 5 cosas. Cada cómic, pues, costaba 5 euros. 5, 10, 15, 20, 25. 30 euros, que costaba esto. Y aquí nos sale por 10. Así que está bien. Y como os digo, pues, os incluiría todo esto que os he mostrado. Así que, bueno, os dejo estas dos ofertas por aquí. Tanto la de Spider-Man 0 como todo el pack entero. Vosotros, pues, veréis lo que os sale más a cuenta. Y nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo y os ha funcionado esto, pues, dejar vuestros me gustas. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo, que me ayudaríais muchísimo también. Y nada, gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un feliz día. Nos vemos pronto. Chao.